Con cerca de 4.000 asistentes, inició en la UAP el séptimo seminario entre pares, organizado por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica para generar una cultura de comunicación científica. En su intervención, el vicerector de investigación y estudios de posgrado de la UAP, Ignacio Martínez Laguna, subrayó la necesidad de alentar la publicación de los resultados de la producción científica, ya que es una tarea indispensable para que el conocimiento se transmita y alcance un impacto pertinente. En representación del rector Alfonso Esparza Ortiz, Martínez Laguna consideró valiosa su realización, pues prestigiosos especialistas dictarán conferencias sobre aspectos relacionados con la producción científica. Editores de revistas especializadas ofrecerán un taller en el campo de las ciencias sociales y de la conducta, así como las humanidades y bibliotecarios contarán con un espacio de intercambio de opiniones, experiencias y estrategias de colaboración. Ante la comunidad científica nacional e internacional, reunida en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la UAP, al que acudieron también profesores, estudiantes de posgrado y representantes de las instituciones, miembros del Corricid, la directora adjunta de desarrollo científico de CONACYT, Julieta Güeña Parga, recibió una distinción por parte de este consorcio, en reconocimiento a sus contribuciones para el desarrollo y divulgación de la ciencia. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.